Aceptan un poco más Es que no me siguen a la cámara, ¿está bien? Sí, sí, acertan un poco así, gracias Las cosas que me han metido en la casa hermano, ustedes no se pueden creer ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? Las cosas que me han metido en la casa ustedes No, a mí no Una osa A ver que no voy a probar este video a ver si queda ahí A ver, no, le voy a cortar acá Pasemos otro ¿Eh? No, no. Le voy a recover La toma de cepillas multimodas Haciendo un poquito la madre